Se tuvo una reunión el día martes con el señor Intendente del Departamento Famatina, el señor Godoy, quien está muy interesado sobre un proyecto que se habría presentado sobre la creación de la subunidad de seguridad vial. Estaría muy adelantado esa cuestión. Estarían muy interesados en la creación, en ceder el espacio primero, de lo que es el lugar del puesto Río Capayán, donde confluyen lo que son rutas nacionales 40 y 78, y allí sería la base de la subunidad. Con esto pretendemos crear lo que sería un control 24 horas en ese acceso, con lo que sería munido de personal, apoyatura del personal de comisaría Famatina, como así también agregar lo que sería el medio de movilidad, unidad móvil y una motocicleta también para ese sector. Hacer recorrido de animales sueltos y todo lo que preocupa a esa comunidad del Departamento Famatina. Así que, bueno, consustanciado con todo eso, creemos que antes de fin de año vamos a estar trabajando y con la presencia de seguridad vial en ese lugar, pero también se está evaluando con el jefe regional poder activar lo que es el puesto de Vichigasta, Ruta Nacional 74. Y es por ello que se hicieron varios pedidos y que, bueno, pretendemos en ese sentido, ¿no es cierto?, obtener la respuesta no tan solo de las autoridades policiales sino también gubernamentales.